Buen día de trabajo Ey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Tú quién eres? Venga, gacha Uy, espera, espera No, 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 venga pa' acá, venga pa' acá, usted me dé dinero, no se haga, chamaquito Uy, espera, no sé qué es lo que quieras, pero Espérate, no me hagas nada, por favor, no me hagas nada, por favor Ah, maldito, no me has pagado, no me has pagado el trabajo anterior que te hice, no me has pagado, maldito Por eso te quiero dañar, venga pa' acá, ven, ven, acércate Al día siguiente no quería ni comer, me senté en la mesa, estaba recordando lo que había pasado la noche anterior Entonces estaba muy nervioso porque pues tenía que pagarle ese dinero a la bruja Si no, no me iba a dejar de molestar, ya estaba cansado Y ese día quedé con ella de que le iba a dar el pago que de un trabajo que me ha hecho Pero no funcionó la semana que viene Ella me dio chance Pero no, al parecer no Entonces checando ya la videograbación En mi cuenta me di ese día que se me había puesto la bruja atrás Ay no, qué miedo, por Dios santo, están pasando demasiadas cosas Incluso aquí, como que volteo para atrás Porque ese día yo me acuerdo que sentí la vibra acá medio pesadona Pero no hay en nada Entonces me sentí incómodo, me paré nada más a ver si había gente todavía Pues en la calle, ¿verdad? Y fíjense lo que va a pasar otra vez No, 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 no Como pudieron ver ahí se me puso atrás la bruja otra vez Y yo incluso me regreso así para mi cuarto y que la veo No, hombre, pues que está algo corriendo Estoy de hecho vuelo, cabrón Estás empeorando las cosas, niño No sabes en lo que te estás metiendo Ábrele, ábrele Te estoy hablando, niño Págame Eh, cálmate bruja No estés tocando así de fuerte Está gente dormida No seas mamona No te pases de lanza Yo ya te pagué Vete, vámonos Te voy a dar un batazo, eh Ya, bruja, hasta para allá Pues te estoy diciendo que te retires ¿Entiende? Vámonos Abrele, váyase Vengo cansado del trabajo Y luego, muro de bruja